bueno pues empezamos con un vídeo más el día de hoy vamos a ayudarle un poco a la meli a llenar la casa nueva que está el cuartito nuevo que están haciendo vamos a llenarlo para luego le para luego echarle el piso tenemos marcos las botas a la joven allá aquí la daniela la carreta aguanta nada que me va a quedar ya estás grabando hey yankee bueno vamos a ir a ver cómo cómo queda esto de aquí como queda aquí parece que va a haber una pecera o algo una piscinita es allá hay aquí buenos días permiso adelante aquí están las otras nenas no están las nenas pedes bueno bueno ya 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 me cancés cuidado ahorita están repellendo cuidado Vamos en una curva. Ay, se va el palo. No te voy a girar. ¿Aquí me rizas? No te voy a girar. No te voy a girar. Cuidado. No quiere ganas. Buenas. Buenos días. No te voy a girar. No te voy a girar. Solo que cuando tiro la arena. ¿En dónde están? Ahí atrás. Ahí está la chucha de la meli. Con las chuchitas. ¿Es tuya Meli o no es tuya? No, es de mi hermana. Es de mi hermana. Le debían unas naciones. Y no tenía como pagar. Y le dieron una chuchita. Ah, está bueno. Entonces voy a pedir algo. Yo voy a dar un chucho a cambio. Es una señora bastante grande. Entonces le dijo que no tenía como. Pero ella queriendo solo 100. Entonces es una chuchita. La chucha de la meli. Pero mira que es siempre. La de noche. De día es una y de noche es otra. Como la Fiona y Shrek. Bueno vamos a ver que tal. Allá ya volvieron a cargar. Digo ya están cargando de nuevo. Las. La. La arena. Las. La mesa. Laola. Las. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué dicen TeleTubbies? Porque es más grande de aquí ven que de abajo y los televisores son más grandes de acá ven ¡Suscríbete! ¡Ah! Pero él sabe que le dicen TeleTubbies ¿Quién es? ¿Pixi o Lala? ¿Quién onda? Bueno este vamos a ver las el trabajo de los de los machos y de las machas ay yo creo que era alguien que estaba ahí tengo que dar la vuelta ¡Ay! ¡Se quiebra! ¡Se quiebra! ¡Melisa se quebró! ¡Melisa se quebró! y yo venía juntándola ¡Milisa se quebró! ¡Milisa! ¡Milisa! Ya ves por eso no le quería echar mucho ¡Milisa! ¡Milisa! ¡No! ¡Milisa! ¡Milisa! Es que se quiebra Voy a poner la tabla para acá, perdón. Bueno, me utilicen que voy a entrar una enfermita, una bastante. Con fuerza, porque si no vamos a subir. ¡Ander! ¡Arriba! Aquí, aquí, aquí. Espera, no sabes si llegamos. Espera. ¡No! ¡Ya no quieren nada! Lo que pasa es que ayer la compraron por eso. Bueno, mirá ahí el perrito. La perra, la mel y la chichita. ¡Cabales! ¡Garrale un paragueta! ¡Gracias! ¡Sin pelo! ¡Mira que nacieron! ¡Está en ternita! ¿Cuántas? ¿Tienen unas horas de nacimiento? ¡Horas! ¡Ah! ¿Cuántas horas? 12 horas. 12 horas. ¿Porque en dos días, la verdad? ¿Porque en dos días, la verdad? Porque 12 horas del día, y 12 horas de la noche. 24 Yo no sé por qué empiezan a decir No, 12 Es que Es que cuando Cuando hablan en general y dicen un día Se cuenta todo Como se llama que se le lleva De cruzar de un día a otro O sea son 24 Son 24 horas Y como Y como el Botas dijo Ah no, ah no, es rápido Todo basura Como que se dejan llevar Se dejan llevar al suave No están seguros Mucha, aunque sea equivocados Pero hay que estar seguro ¿Para quién es eso Marco? No, yo cantando No, 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 es que está ahí Y si no llegue en calidad Vos yo garantía Paja, si no es para alguien Vamos a vivir lo que hubo ahí al día Vamos a vivir lo que un día fue Este era meis Vamos a ver Estamos todos acostumbrados Vamos a ver Una jugueta contra la arena Bien, vamos a trabajar Hay que buscar uno Esta no se quiere ¿Migón? Esta es una ¿Llevar a esta? Yo pienso Ya me suelto ¿Ah? bueno ya vieron que se quebró una carreta es mala suerte para los que quieren trabajar pero buena suerte para los que no qué pasó que hay de bueno aquí que están comandos a caracas la fabi tiene el pie así ve como que fuera de don don rufino entonces por eso no está tan no está tan movible lo que estamos haciendo aquí no es hacer el trabajo completo sino venir a echarle la mano a la mel y digamos en cualquier cosita como en acartearla la arena o apelmazar un rato o algo así tampoco vamos a quedarnos construyendo todo el día no 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 me parece que el albañil le dijo que tenia que jalarla para allá como él no tiene ayudante le animo a echar la manita aquí a la meli como que también les ayuda es mi hermanito pero como anda estudiando ah entonces entonces yo le pedí favor a usted y la otra salamanibri salamelibri si si meli la otra carreta yo me la iba a llevar pero la meli a suerte ella es la mejor de colta la cubeta se la deje para allá aquí para el domino y aquí ahí está la cubeta ahí viene aquí afuera no va a gritar hasta esto va a partir bueno yo creo que dejamos este video por aquí nos vemos hasta la próxima digo en el siguiente video adiós